A mí me han dicho que tigres no iban a tener mucho para meterle, pero ya hay dos refuerzos. Ayer llegó Sebastián Córdoba. De hecho, aquí en Telediario, ayer cuando estaba terminando, teníamos imágenes donde ya estaba por llegar. Pero ayer no solo llegó, dije, oye, va a llegar, y ya es que a veces se trata, ¿no? Directito a hacer sus pruebas médicas, estas son imágenes de cuando hizo sus pruebas médicas. Y pues ya está listo este hombre, Sebastián Córdoba, que llega de las Águilas de la América. Me llama mucho la atención, José, Anita, porque él estaba destinado a ser un ícono de la América, le habían dado el número 10, y le hicieron ahí una campaña así muy al estilo de que solo el día de lo portó como mexicano e ícono de la América, cuando tenemos blanco, ahora te toca a ti, Sebastián Córdoba. Y mira dónde vino a quedar. Y ya es venta definitiva, y yo dije, ¿no es lo que hizo Santiago Solari? ¿Por qué? Eso es lo que me llama la atención. Pues hay que buscarle ahí algo. Pues mira, en el fútbol todo es también lo que más se le conviene a cada quien, ¿no? En este caso, al jugador, que por cierto, primero estaba en negociaciones con Chivas, yo escuchaba eso, pero dice, no, no le va a alcanzar a competir, hablando de ofrecimiento. Los billetillos. Los tigres, ¿no? A mí me llama la atención, José, tú que estás, que eres seguidor de un equipo grande como las Chivas, pues normalmente ese tipo de negociaciones como que no caben entre directivas, ¿verdad? Exacto. Y que la América, a un ícono de la América, haya primero buscado negociarlo con las Chivas. Sí. Y luego, no, es que no se hizo. Bueno, vamos a llevarlo a Tigres, acá está Miguel Herrera. Me llama la atención porque Santiago Solari tampoco lo terminó poniendo a jugar. No, no me lo tomen a mal, ¿verdad? Yo nada más les estoy diciendo. Oye, ¿pero son estilos o por qué, o sea, de un director técnico a otro? Lo que me llama la atención es que también sea ex-americanista, tanto un directivo como el director técnico. Directivo, director técnico y jugador. Y jugador. O sea, se vino todo el team. ¿Por qué todo eso? Bueno, y que la América lo suelte. Exacto. Normalmente, Tigres y América no son equipos que les gusta negociar entre ellos porque es como reforzar a uno de los rivales que sabes que te va a pelear el campeonato. Claro, claro. Entonces, bueno, va a haber quedado una buena relación con este Mauricio Culebro, la directiva y que haya sido Miguel Herrera. Pero bueno, si les parece, vamos a escuchar qué dijo Sebastián Córdoba a su llegada aquí a la Sultana del Norte adelante. También muy contento, toda la afición creo que es de las mejores y no que la mejor. Y pues nada, nada más dar lo mejor para mí, para la afición, para el club y buscar campeonatos también acá. O sea, trabajar duro y creo que pues esperemos ya un torneo de adaptación rápido y buscar un campeonato o algo de volar. Te digo, bonito, yo muy feliz de venir con Miguel Herrera también, el club es fantástico. Y nada más eso, la afición, yo estoy muy contento y tratar de hacer todo lo mejor para estar bien acá. La pregunta es, ¿cuánto? ¿Cuánto habrá de por medio? ¿Cuánto habrá de por medio? Pero bueno, son cifras que a veces uno se entera ya después, ¿no? Bueno, y se entera uno. La verdad a veces, ni me quiero enterar cuánto es, porque yo, ay, otra vez uno fue este ángulo de tres millones de dólares. Cuando se habló de Cristian Tabó, ¿se acuerdan que iba a venir probablemente a Monterrey? Tres millones y medio de dólares, entonces, eso sí les garantizo, millones de dólares es lo que cuesta para que... No, yo creo que este hombre, a lo mejor ahorita te dije tres, no, se me hace que le fueron unos seis, siete millones. Sí, fácil, sí, sí. O sea, es un jugador, el puro hecho de que sea mexicano, aunque parezca mentira, estando en nuestro país, el producto mexicano vale más caro. Normalmente nos vale más caro el producto extranjero, ¿no? Sí. Bueno, el producto mexicano es más caro por la, a veces, falta de calidad. Ya ven, ¿por qué Chivas no se refuerza igual? No, por eso Chivas, Chivas batalla muchísimo. Claro. Por eso vemos a Chivas, ¿cuándo? Diez años campeón, y no porque se sienta mal aquí, como soy. No, no, yo lo entiendo, yo lo entiendo. Pero es por eso. No sabemos en el comentario cómo lo hizo, ¿no? Sí, sí, sí.